Bueno, el contingente que conocemos como Alfa India 9 tiene la misión de formar e instruir al ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes. Evidentemente, esta misión que está encuadrada dentro de una coalición multinacional con 74 países, el objetivo último y final que tiene es la derrota del Daesh, del mal llamado Estado Islámico. Con lo cual, nuestra presencia allí está enfocada con los socios de la coalición a esa derrota del Daesh y a la eliminación de ese califato que habían creado en tierras de Irak. Vamos a formar al ejército y a la fuerza de seguridad, también hay policía federal y por eso llevamos un contingente de Guardia Civil, Policía Federal y Guardia de Fronteras, formarles para darle unas capacidades que ellos por sí mismos, en un corto plazo de tiempo, puedan generarse y formar un ejército capaz de controlar su propio territorio y dar la estabilidad necesaria en ese país, evitando así con ello que ese terrorismo yihadista llegue a nuestra nación.